bueno mi gente bien pero se encuentren cada uno de ustedes muy bien bueno gente esta vez les traigo una nueva configuración esta vez voy a enseñarte a cómo configurar o cómo crear tu propia sensibilidad en lo que vendrá siendo prueba de accesibilidad y voice access quédense hasta el final del vídeo porque está súper interesante toda esta configuración lo que te estaré enseñando en este vídeo no te pierdas ni un segundo para que te pueda funcionar todo al pie de la letra si eres nuevo te invito a suscribirte al canal puedes comentar compartir dar tu like como tú quieras me estaría ayudando muchísimo y créeme que te lo agradecería bastante las dos aplicaciones que estaremos utilizando para este vídeo te estaré dejando el link para que te las vayas a descargar directamente en la descripción estas aplicaciones no van a ocasionar ningún cambio negativo en el dispositivo incluso estas aplicaciones vienen instaladas predeterminadamente en algunos teléfonos así que ustedes no se preocupen por nada de eso ok bueno mi gente si quieres ganarte lo que vendrían siendo 300 a 250 comandos set edit a las personas que les encantan estos comandos estos comandos vendrían siendo de paga no los encuentras por ahí en youtube ni en ningún lado ok entonces si te los quieres ganar lo único que vas a hacer es suscribirte al canal de youtube de mi hermano por acá en la pantalla te lo dejo suscríbete tomar una captura de pantalla me lo pasas a mi instagram y ya con eso te estará ganando esos comandos y bueno sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo bueno gente gastando por acá lo que vendría siendo el juego esto vendría siendo la sensibilidad para esta nueva configuración la mira francotirador y la cámara ya ustedes saben que es totalmente opcional en el apartado de pantalla yo juego en estándar y fps altos para las personas que me preguntan eso ok para que el teléfono no se esfuerce tanto no se sobrecalente mucho por lo menos el mío no pero puede que tu teléfono al colocarlo en ultra con fps alto y sombra y toda la cosa eso puede ocasionar lo que vendría siendo lag y sobrecalentamiento en el dispositivo entonces para que no se te vaya a descargar tan rápido el teléfono y eso va a dañar también la batería a largo plazo te lo recomiendo en estándar y fps alto ok por acá en el apartado de controles yo juego principalmente en defecto te lo recomiendo muchísimo en el apartado de visual tipo de punto de mira nuevo indicador de daño también vamos a colocarlo esta vez en clásico y marcadores de impacto en nuevo no se están bugeando los disparos para nada el botón de disparo lo hemos cambiado y ahora está un poco más pequeño de 44% pero yo te voy a dejar otro botón de disparo por si tú no te adaptas a los botones de disparo pequeños otro botón que te puedo yo recomendar vendría siendo de 54 o 56 ok te voy a dejar dos por acá y eso te lo dejo totalmente opcional pero yo te recomiendo uno de 44% que está pegando durísimo con todas las armas en todos los modos de juego con dpi sin dpi como tú quieras ahora pasamos a las configuraciones del dispositivo bueno gente ya estando por acá en la play store vamos a ingresar obviamente en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo sea el dispositivo que tenga recuerda que en algunos teléfonos por lo menos en Huawei tienen lo que vendría siendo AppGallery si no estoy mal acá en otros dispositivos pues tienen lo que vendría siendo la play store ingresamos vamos a descargar las dos aplicaciones que vamos a estar utilizando para este video vendría siendo prueba de accesibilidad y voice access ok en este caso estas aplicaciones son aplicaciones o extensiones de algunos teléfonos como así vienen instaladas predeterminadamente de fábrica en algunos teléfonos en este caso mi teléfono no vino descargada pero yo tengo ya aproximadamente dos o tres años ya con el canal y como les digo yo subo este contenido hace muchísimo tiempo no generan baneo estas aplicaciones ni ningún error en el sistema operativo siempre y cuando hagan todo al pie de la letra y no se pierdan ni un segundo del video muy importante eso ok vamos a descargar la primera se llama test de accesibilidad vamos a buscar la otra como prueba voice access perdón así voice access vamos a descargar esas dos aplicaciones y ahora si ingresamos a lo que vendrán siendo los ajustes del dispositivo bueno gente ya estando por acá lo que vendrán siendo las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad totalmente personalizada para tu dispositivo como así que al interno personalmente yo te configure todo tu teléfono para que pegue durísimo dirígete a la descripción del video por ahí se encuentra un enlace que te llevará directamente a mi whatsapp o a mi instagram me mandas un mensaje y yo te estaré dando toda la información correspondiente principalmente necesito que seas mayor de edad si puede ser mayor de edad o sea persona que tenga más de 20 años por lo menos perfecto ya y que sea comprometido una persona de palabra y serie es lo más importante ya a los niños y eso si quieren hacerme alguna pregunta x pásense por mi instagram y yo con muchísimo gusto los estaré atendiendo ok la velocidad del puntero vamos a subirle 2 la llevamos al medio principalmente y le subimos 2 1 y 2 vamos a darle en aceptar no regresamos vamos a ingresar por acá donde dice ajustes adicionales en algunos teléfonos tienen que ingresar a servicios instalados para poder encontrar estas dos aplicaciones en este caso yo entro en lo que vendrá siendo la accesibilidad aplicaciones descargadas y por acá se encuentran las dos aplicaciones test de accesibilidad y voice access principalmente vamos a ingresar primeramente al voice access no vamos a activar nada ingresamos a los ajustes vamos a bajar un poco vamos a activar esta opción ok estas que están por acá estas dos ingresamos donde dice más opciones activamos mostrar bordes contraste de etiquetas colocamos claro seleccionar el nivel de cuadrícula o selección de la cuadrícula parece diferente en algunos teléfonos pero es lo mismo ok tamaño de la cuadrícula colocamos pequeño y activamos esta última opción ya tenemos lo que vendrá siendo el voice access totalmente configurado ahora ingresamos al test de accesibilidad como ven esto es muy fácil la verdad si ustedes saben que si alguna cosa pueden regresar el video si no entienden algo se regresan el video o me pueden hacer la pregunta por ahí en los comentarios o en mi Instagram con muchísimo gusto ojo ingresamos a la prueba de accesibilidad aquí muy importante vamos a configurar los tres primeros apartados que vendrán siendo relación de contraste del texto relación de contraste de la imagen tamaño de áreas táctiles bueno por acá te voy a explicar unas cositas si colocas los valores altos con sensibilidades altas son los valores que se encuentran de 15 hacia abajo como 14 ya ustedes saben no los valores con sensibilidades bajas vendrán siendo de 16 en adelante ok recuerda que yo aquí coloco 16 para tener una respuesta balanceada ni tan alta ni tan baja por eso coloco 16,00 ok ya eso depende de ti si quieres no sé tener bastante sensibilidad en tu pantalla puedes colocar 12 o puedes colocar no sé 14.001 o 002 que es un valor par recuerda que es muy importante los números pares en todo lo que vendría siendo estos apartados en todo donde te deje colocar números siempre trata de colocar números par ok muy importante relación de contraste de la imagen aquí igual los valores con sensibilidades inferiores a 15 vendrían siendo una sensibilidad alta ok una sensibilidad alta en este caso tenemos 12 ya y bueno si recuerda que si son superiores a 16 ya es una sensibilidad baja como te explico es lo mismo en todo el procedimiento en todos estos dos apartados ok en lo que vendría siendo relación de contraste del texto y de la imagen aplica igual ok tamaño de áreas táctiles aquí si es un valor diferente vamos a colocar acá 6000 le damos en guardar o en aceptar ok y así de fácil tenemos el test de accesibilidad o prueba de accesibilidad totalmente configurada aquí como ven no vamos a activar absolutamente nada ahora vamos a enseñarte unos valores o unos ajustes para complementar toda la configuración accesibilidad con interruptores ingresamos a los ajustes vamos a bajar un poco búsqueda automática tiempo de búsqueda automática vamos a colocar esta vez el valor de 218 ok retraso en el primer elemento infinity para que aparezca en infinity recuerden a las personitas nuevas a los que no saben tienen que colocar muchos 9 solo 9 hasta el final ok cuando vean que no se colocan más sigan presionando el 9 durante 3 o 4 segundos le dan en aceptar y listo número de búsqueda vamos a colocar 12 método de búsqueda búsqueda por fila y columna búsqueda por punto son los mismos valores ok vamos a regresarnos iniciar búsqueda automáticamente selección automática estilo de destacado de la búsqueda color en rojo muy importante estilo de línea el contenido destacado línea continua fina ok vamos a regresarnos por acá donde dice voz, sonido y vibración aquí donde dice tiempo máximo denunciado por elemento vamos a colocar 28 y nos regresamos en ignorar las pulsaciones repetidas muy importante si eres un jugador que juegas a 4 dedos a 3 dedos te recomiendo que coloques un valor de 6 si no sé si juegas a 5 6 dedos ya vendrá siendo un valor de 8 para que tenga la respuesta de la pantalla tenga unos cuantos toques extras que puede que tú en el momento de estar jugando presiones la pantalla más de 8 veces así rápido puede que pase entonces el teléfono pueda soportar lo que vendrán siendo esas pulsaciones entonces yo recomiendo que coloquen 8 ya si ustedes juegan no sé si hay una persona que juega 8 10 dedos es una locura pero puede que la haga entonces ya ustedes pueden colocar 12 pero en este caso muy recomendable colocar 8 vamos a activar soltar para realizar acción para que esas opciones de pulsaciones se puedan ejecutar correctamente por último pero no menos importante ajustes para desarrolladores vamos a activar mostrar salida de voz y listo vamos a regresarnos por acá donde dice retraso al mantener pulsado colocamos breve intensidad de la respuesta táctil la respuesta táctil totalmente activa vamos a regresarnos el clic automático en mi caso lo tengo nuevamente desactivado siento que las balas se me están sobrepasando encima de la cabeza a como de lugar con esta opción pero si en dado caso te funciona te voy a recomendar un valor de 0.4 o 0.5 que vendrían siendo 500 o 400 ms milisegundos en otros dispositivos ok entonces por ahí te lo dejo crack en este caso yo lo tengo desactivado el puntero el ratón totalmente activo opciones para desarrolladores vamos a buscar lo que vendrá siendo el dpi ancho mínimo o ancho más pequeño ok vamos a colocar el dpi en este caso yo tengo un dpi de 668 se modifica a 672 funciona muy bien una sensibilidad muy optimizada te lo recomiendo bastante otros dpi opcionales 962 862 726 y 555 también puedes jugar y puedes utilizar toda la configuración sin ningún tipo de dpi bueno mi gente ya hemos llegado al final de este video si de verdad te funcionó esta configuración y quieres más videos de este tipo por favor me lo sabré en la cajita de los comentarios muchísimas gracias muchachos por todo lo aguante la gente que está siempre por ahí activo en el canal se los agradezco muchísimo y bueno cracks sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo video bye chau